Nosotros con otro profe de la carrera hemos estado participando en varios congresos internacionales en México por medio de la Federación Nacional de Radiología e Imagenología que nos vienen invitando cada año a participar para disertar y dar talleres. En el marco de estas concurrencias que hemos tenido en abril de este año nos han entregado un reconocimiento a la trayectoria docente y al aporte en salud que venimos haciendo y representando nuestra universidad en México. En este caso recibí un reconocimiento en la Ciudad de México, específicamente en la Ciudad de Mazatlán, representando a la Universidad Nacional de La Rioja. Nos brindó este reconocimiento ya que hace bastante tiempo que estamos representándola en distintos eventos internacionales y esta vez por nuestra trayectoria y por el aporte científico que hacemos a la comunidad y a los colegas, entonces recibimos este reconocimiento. Bueno, ese era uno de los temas que nosotros más buscamos a medida que íbamos avanzando en distintos eventos internacionales, tratar de tener conexiones con otras universidades para tratar de que vayan nuestros alumnos y que vengan alumnos de otro lado y también para los profesores. Eso es importante, la capacitación de ida y vuelta. ¡Gracias!